En el marco de ese Día Mundial, el lema es intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia en diabetes. A través del Consejo de Salud se planteó para que pudiéramos hacer actividades durante los días 6, 7 y 8 de abril. El día 6 de abril son tres ejes, uno que tiene que ver con alimentación saludable, el otro que tiene que ver con los controles preventivos de salud y el tercero es la actividad física o ponernos en movimiento para prevenir el sedentarismo y como factor de riesgo que condiciona la diabetes. En ese sentido, el día 6 de abril, y esto también hay que destacar y agradecer la participación del equipo de salud del barrio de La Costanera que tuvo la iniciativa junto con los vecinos del barrio de La Costanera de hacer una actividad para el Día Mundial de la Salud. Se planteó una charla con creación de afiches para la exposición, folletería y realización de distintas actividades de promoción ahí en el barrio de La Costanera que se va a dar el día 6 a las 10 de la mañana. El 7 y el 8 hay controles de detección de hiperglucema y tensión arterial, consejería de enfermedades crónicas no transmisibles y entrega de folletería en puestos fijos y ambulantes. Acá hay que destacar que las instituciones participantes son las tres clínicas. No me quiero olvidar, obviamente, del Hospital Vicente Agüero que siempre también colaboran de manera mancomunada. Ellos han planteado un consultorio específico para hacer esta actividad durante todo el día y en la Clínica Jesús María, el Sanatorio Caraboyita, la Clínica Privada San Isidro y el Centro de Especialidad de Borué se van a sumar también con detenciones, con consejería y con la entrega de folletería.